¡Adiós! ¡No es tan rarica! ¡Te odio, te odio y te odio! ¿Pero qué le pasa a este chico? Pues entonces he arreglado, vecino, esos dos trasteros para mí. Hombre, vecina, ¿qué pasa? ¿De negocios con mi marido o qué? Sí. ¿Se quiere quedar a cenar y me cuenta? ¿Cenar? ¿Aquí? Pero si en el rato que llevo ya me siento sucia, me voy a mi casa a ducharme. A saber lo que cenarán aquí. Madre mía, qué mujer más desagradable. No me cae bien a mí tampoco la pelolaca esa. Tienes cara de amargada. Uy, ¿y esto? Pero si esto es una orden de desahucio de un trastero. Ah, sí, es la orden de desahucio del trastero de estos que van siempre con la cara tapada. Los del comando almogabar ese. ¿Y eso? Pues porque quiere utilizar su trastero para hacer unas jornadas sobre el deporte en el vecindario. ¿Pero qué deporte en el vecindario? El deporte en el vecindario, María Jesús. Además viene a dar las charlas el Iñaki Pelegrín este. ¿Qué? Este que veranea siempre en el palacio de Maribel, esa que está forrada. Madre mía, mira, mira, José Mari, te estás metiendo en unos chanchullos con los trasteros que nos van a costar la cárcel, ¿eh? Yo estuve en la cárcel de Torrero compartiendo cerida con Jordi Puyol. La pichina de Jordi Puyol es... ¡Cállese, abuela, cállese! Bueno, pues luego no me preguntéis cómo es la pichina de Jordi Puyol, porque no os lo contaré. Mira, José Mari, haz el favor de salir de todos los líos en los que te estás metiendo y de comportarte como una persona normal, ¿sí o no? Me cago. ¿Qué? Que me estoy cagando, que ahora vengo. Pero, este hombre es imbécil, pero ¿yo por qué me casé con el testarro de persona este? Es que... Tranquilízate, María Jesús, ven aquí, ven a sentarte al sofá, relájate. Madre mía, de verdad. Relájate. Ay, ¿quieres que te cuente lo de la pichina de Jordi Puyol? ¡No! ¡Quiero ver el orejón! A ver si me relajo.